Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, que bueno que continúan con nosotros, nuestra invitada especial el día de hoy, la señora Maribel Martínez de Robles. Y bueno señora, dentro de este panorama que hemos visto, hay algo que da tristeza, 39% de la población entre 15 a 24 años tiene acceso a educación. Uno de los programas que ustedes llevan, y que me voy a permitir dar unas palabras que usted lo mencionó en su momento, fue que aprendes una de las experiencias más maravillosas en su vida. Que ha sido uno de los programas, de los proyectos, más hermosos de su equipo de trabajo. ¿Qué nos puede comentar de este proyecto, de este programa, que incluso nos dice que hoy lo están trabajando en una secundaria? Vamos incluso a ver un video, que nos va a hacer favor la producción, de poner, pero me gustaría que nos platicara de este proyecto tan bonito. Claro que sí, Javier, fíjate que este es el programa con el que volví prácticamente a mi vida profesional. Es maravilloso. Tú no te puedes imaginar cuando los niños entran, están y salen del domo mágico. Es una emoción indescriptible. Y fue muy chistoso porque llevé a mis hijas, a Valeria y a Victoria, a un domo. Y entonces estaban tan fascinadas que le dijeron a Benjamín, papá, todas las niñas y niños de Oaxaca pueden entrar al domo mágico. Y entonces Benjamín dijo, sí. Y consiguió el domo mágico. Me dijo, oye, ¿cómo ves si lo empezamos a llevar ahí para que los niños se diviertan? Pues entonces muchísima gente nos comenzó a pedir, pues llévalo a mi escuela. Hacelo itinerante. Lo hicimos itinerante. Vamos a una escuela diferente cada día, como bien lo mencionas. Hoy estamos en una secundaria allá por Jojo, en la Escuela Reforma Agraria 124. De repente me daba miedito llevarlo a las secundarias porque ya los chicos están en este tema de la rebeldía. Y decía, pues quién sabe qué pase. Los reciben muy bien. Bien, este domo es para todas las edades. Van desde preescolares, primaria, secundaria, adultos. Ok. Es más, a mí me encanta que entren adultos porque yo les pido a las mamás, a los papás, tómense 20, 25 minutos con sus hijos, donde los van a abrazar y van a soñar con ellos. ¿Qué quieren que sus hijos sean de grandes? Claro. Díganselos. No les digamos lo que no queremos que sean. Porque a veces cuando hacen algo que no nos gusta, les decimos tontos, no haces bien las cosas, que sí queremos que sean nuestros hijos. Para eso es este domo mágico. Bueno, digo, es como sentirse si estuviéramos en el planetario, ¿no? Sí. ¿Qué temas son los que les proyectan a los, pues, a los niños, a los estudiantes, a los adultos? Tenemos varias. La mayoría oscilan en el tema del sistema solar, pero también tenemos para cambio climático. Tenemos de dinosaurios, las heras pasadas. Y tenemos una que conseguimos para los chiquitos de preescolar, porque, pues, ya un documental tan técnico no les viene bien a ellos, ¿verdad? Así que conseguimos uno de unos topos ahí en dibujos animados que pierden el miedo, tan importante para los chiquitos. Y van en busca de la luna y de las constelaciones a través de una exploración subterránea. Entonces, son los ejes en los que se maneja el domo mágico, 20, 25 minutos más o menos dura cada documental. Ya dependiendo del número de alumnos que tenga la institución, pues, pueden repetir documental, ver otro o nada más uno, de acuerdo a la matrícula que hay en cada escuela. ¿Qué capacidad en sí tiene el domo, señora Maribel? El domo que estamos manejando es más o menos de 60. Tenemos domos más pequeños porque hay escuelas que los techados son muy bajitos y entonces conseguimos uno más chiquito para que pudiera entrar. Pero incluso tenemos un domo de 100, donde entran alrededor de 100 personas. ¿Tiene algún número estimado de cuántas personas han sido beneficiadas a través de esta vía? Digo, es una oportunidad desde el punto de vista educativo. Aquí lo importante es que aprendan, conocen, tienen esa experiencia, incluso nos decía que son proyecciones en tercera dimensión. Pero aparte de sentir esto como si estuviera dentro del planetario, bueno, me llevo un conocimiento, me llevo un mensaje. Este, pero ¿a cuánta gente han beneficiado aproximadamente? Pues yo creo que ya andamos por los 120 mil. ¿120 mil? 120 mil personas. Te lo digo en personas porque te repito que aquí entra todo el que quiera. Claro. ¿No? No es exclusivo para niños. Entonces, los adultos que quieran entrar, por supuesto, pueden hacerlo. Muy bien. Me gustaría ver el video. Es un video breve, pero yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa, de un proyecto. Y yo creo que no deja pasar esta oportunidad. Y yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa. Y yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa. Y yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa. Que todas las niñas y niños tengan la oportunidad de aprender de manera divertida. Y yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa. Y yo creo que a veces las imágenes hablan más de un programa. Pues estamos viendo este video, señora Maribel, no un video que me comentaba, Calpulalpan, Pueblo Mágico. Sí. Pero vemos la cara de los niños a veces sorprendidos, bueno, ¿a dónde voy a entrar? ¿Cuál es esta experiencia? Y uno como adulto te fascina ver este tipo de proyecciones documentales, ahora imagínense un niño. No, bueno, para un niño es increíble. Hay niños que nunca en su vida han entrado al cine. Claro. Este es su primer acercamiento. Su primera experiencia. Su primera experiencia. Hemos entrevistado a niños y dicen, es que yo nunca había entrado al cine, lo ven como cine. Pero es maravilloso porque es algo nuevo, algo que nunca habían visto y vivir la experiencia del domo mágico de verdad es súper divertida. Los niños salen fascinados, quieren volver a entrar. Ya tengo peticiones de escuelas a las que hemos ido y me lo vuelven a pedir porque de verdad es una experiencia que te hace vivir, sentir, soñar. Ok. Aquí me surgen dos preguntas. Sí. ¿Cuántos domos mágicos tienen? Los trabajan al mismo tiempo, o sea, pueden trabajarlo en dos, tres escuelas diferentes al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que deben de hacer aquellas instituciones o la gente que esté interesada en que lleven el domo mágico? Mira, tenemos ya diez domos, porque lo que nosotros queremos es llegar a todo el estado, que todos los niños tengan la misma oportunidad de entrar al domo mágico. Ok. De repente nos encontramos amigos, autoridades municipales a quienes se los podemos dejar y ellos nos ayudan a moverlo. Para nosotros es muy complicado hacerlo desde acá. Entonces, si ellos nos apoyan, hay que solamente un par de personas que nos ayude a manejarlo y ya se llevan a las escuelas que nos lo soliciten. Claro. Porque este domo, pues es a través de invitación. Si nos dicen, queremos que llegues a nuestra escuela, nosotros tomamos nota, lo agendamos y con todo gusto vamos a donde lo pidan. Si lo piden para plaza pública, nos han invitado, por ejemplo, en Sola de Vega, tuvieron una semana astronómica, nos pidieron el domo para plaza, vamos a plaza. A escuelas, a las comunidades donde se pueda instalar el domo mágico, ahí vamos. Además, los niños cada vez como se están metiendo más en estos temas. Pero al menos mi hijo, por ejemplo, le fascina todo lo que es el sistema solar, los planetas y a veces hasta como adulto, pues ahí sabes qué, me obliga a leer un poco, si no, que le voy a explicar, ¿no? Claro. Entonces, hay que aprovechar, hay que aprovechar estas oportunidades. Si me lo permite, voy a dar un número de teléfono. Sí, por favor. Y el domicilio donde están sus oficinas, por aquellos que estuvieran interesados, es en la calle de Guerrero, 617, diagonal B. Letra B, sí. Y, o comunicarse al teléfono 20-63-609. Ese es nuestro dirección y teléfono de oficina. Ok, este, ¿cuál es, en sí, con qué experiencia se queda usted con esto del domo? ¿Cuál sería el objetivo final? ¿O qué es lo que se pretende en un momento dado con el domo mágico, señora Maribel? Yo lo que pretendo es que los niños despierten su imaginación y sus sueños. ¿Qué es lo que les digo a los niños? Los invito a soñar un ratito, a que tomen una almohadita, se acuesten y cuando sientan que pueden tocar los planetas o pisar el cráter de la luna, en ese momento piensen que quieren ser de grandes. Y sé que las limitaciones, nuestra situación actual, ya veíamos las estadísticas que referías hace un rato, nos impiden a veces creer que sí se puede. Pero yo nada más les digo, a ver, acuérdense de don Benito Juárez. ¿Quién hubiese pensado que cuando andaba ya cuidando sus animalitos en la Sierra Norte iba a llegar a ser presidente de la República? Que nuestras limitaciones no nos detengan. Son a eso, ¿no? Son ocasionales, son del momento, pero hay que soñar, hay que creer que sí. Muy bien. Y con ese mensaje vamos a un pequeño corte y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera.